Ahora sí, ya te dieron lo de tu caja de ahorro y tu aguinaldo, para que te vuelvan a dar todo ese dinero faltan 11 largos meses. Y mientras, ¿cómo le vas a hacer para mantener sanas tus finanzas durante el año? Estos son nuestros consejos. 1. Evita endeudarte por encima de tu capacidad de pago. No te dejes seducir por el consumismo. 2. En caso de que ya tengas un crédito, sé puntual con tus pagos. Los intereses pueden comerte. 3. Proponte una cantidad de dinero para gastar en la semana. Haz un presupuesto y recorta tus gastos innecesarios. Fíjate en la cantidad de dinero que pierdes en comisiones. No saques dinero de cajeros que no sean los de tu banco y cancela seguros y otros cargos innecesarios. Suena obvio, pero las comisiones representan el 35% de los ingresos en los bancos. 5. Utiliza las ofertas para comprar lo que necesites. No permitas que la cuesta de enero dure todo el año. Sé responsable con tus finanzas.